Buenos Días Buenos Días Para sobrellevar lo que es un diagnóstico de cáncer Sentirse menos abrumado y con más control Controlar lo que es la ansiedad, la depresión Y sobrellevar lo que son los síntomas, los efectos secundarios Muy bien, el día de hoy tengo invitada muy especial A Margarita Palacios Calderón Ella nos va a hablar, verdad, sobre el beneficio del apoyo psicológico Para los pacientes con cáncer Aprovechar, verdad, también que estamos en el mes rosa El mes de octubre y el 19 de octubre que se celebra lo que es el mes y el día del cáncer de mamas De igual manera, bienvenido Ella es Margarita Palacios Calderón Psicológica que el día de hoy nos trae un tema bastante importante Para que no se despeguen de sus asientos Buenos días Margarita Buenos días, siempre un gusto compartir, verdad, en la revista Esto de los beneficios del apoyo psicológico en pacientes con cáncer Sobre todo en este mes, hay que visibilizar tanto la prevención, verdad Como el hecho de la necesidad de informarnos Uno de los beneficios es que la mayoría de los pacientes Al momento de ser diagnosticados, imagínate Sufren como un caos emocional Así es Y muchos no conocen que hay una rama de la psicología Dedicada a la atención, apoyo y terapia Tanto para el paciente oncológico Como para los familiares Que es el área de psico-oncología Psico-oncología Muy bien, sí sabemos de que a la hora de que a las personas Se le detecta cualquier enfermedad también Tocando también lo que es el cáncer Uno se deprime Muchas veces lleva lo que es el suicidio Y se queda encerrado y no quiere ver a nadie Porque uno piensa, me voy a morir ¿Por qué voy a estar socializando con las personas? Tengo una enfermedad y muchas veces no la desquitamos También con otras personas Verdad que no tienen la culpa Claro, está ¿Cómo ayuda lo que es esta ayuda psicológica para estos pacientes? Fíjate que este mes coincide con la lucha del cáncer de mama Y también con el día de la salud mental Gracias Según el informe de la salud mental Establece que la mitad de los pacientes oncológicos Sufren malestar emocional, ansiedad y depresión Casi normalizado Y el 30% de los pacientes en total Sufren trastornos psicológicos Entonces, además de su tratamiento oncológico Tienen que ser tratados paralelamente Con fármacos de intervención psicológica Mira que interesante Entonces, una cosa no excluye a la otra Uno de los beneficios sería el momento inicial en el diagnóstico Toda la familia está impactada Porque no saben cómo van a lidiar con esto Altera la rutina Altera los planes a futuro De repente tenemos planes de lo que vamos a hacer en los próximos 5 años Y tal vez la vida se te reduce a lo que va a ser este mes En un par de horas Entonces, es un choque emocional Y el paciente se pregunta ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? Es injusto Tiene miedo de cómo va a reaccionar la familia No tiene información de qué alternativas tiene hasta ese momento Entonces, el apoyo psicológico ayuda un poquito a digerir El impacto inicial de esta información ¿Qué pasa? El paciente empieza a vivir un duelo Que es dejar atrás la vida que tenía normal La rutina que tenía normal Segundo, ayudarlo durante el proceso Porque no es solo el diagnóstico como tal Según el tipo de cáncer El tipo de problema que tenga el paciente Y la fase en que se encuentra el cáncer Es necesario el apoyo psicológico ¿Qué pasa con esto? Que de repente el paciente enfrenta cirugía Quimioterapia Radioterapia Inmunoterapia Y pasa uno o dos años Y las pacientes con cáncer hasta cinco años De cáncer de seno hasta cinco años para remisión Te puedes imaginar Es como vivir con espada de democles en la cabeza Que ya me dieron de alta Pero en cualquier momento puedo sufrir una recaída Otra de las características es El apoyo psicológico me puede servir ¿Cómo lo manejamos como familia? Porque el paciente se aísla Sufre fatiga, vómito Durante está viviendo el proceso No quiere hablar Tiene retraimiento Pero la familia también Sufre a su vez Todo el proceso Y se abstiene De expresar sus sentimientos Entonces el apoyo psicológico Le permite al paciente Liberarse emocionalmente A través de la expresión Y normalización de conductas Mira que interesante La familia juega un papel bastante importante Porque es el apoyo principal Cuando uno se da cuenta Que tiene dicha enfermedad Lo que recurrimos O muchas veces A las amistades más cercanas La que tengamos más confianza O a nuestros mamás A nuestro papá A esposo Entonces juegan un papel bastante importante Pero usted considera Que también la familia Necesita apoyo también psicológico Para poder tratar también a esta persona Porque de ambas partes se vive Lo que es este dolor Durante el proceso de acompañamiento Al menos yo he acompañado A cinco pacientes En su proceso final de morir Y he acompañado A como a diez pacientes A lo largo de mi carrera En su proceso de enfrentar el cáncer Todo el proceso Y yo en las citas Pido que siempre vaya acompañado El familiar No puede ir solo Y si es necesario Durante la sesión Se pide al familiar que entre Para que tanto el paciente Como el familiar Escuchen lo que está significando El proceso Y los resultados Han sido bien positivos Porque hay una integración Generalmente de madres a hijas O de padres a hijos Donde todos enfrentan Como familia Una adversidad Entonces lejos de estar Destinado a destruir Podemos obtener Una mayor bendición Después del proceso Y es la unidad Y el amor incondicional Como familia Así es La importancia Verdad que tiene Lo que es esta ayuda psicológica La atención al paciente En cuanto se dan cuenta De estas enfermedades Que son bastante dolorosas Bastantes también Tristes para la familia Para la persona Que lo está viviendo Pero hay muchas personas Que se animan Que se animan Y creo que va de la mano Con esta ayuda psicológica también Fíjate que bonito Eso que dijiste Porque aquí Hasta bíblico es El que ha encontrado Un amigo Ha encontrado un tesoro Y ya no digamos La familia Todos podemos servir De apoyo Y de sirineo Para otra persona Pero no tenemos Que hacer gran cosa Solo acompañar Muchas veces Ni siquiera dar un consejo Ni expresar No te deberías De sentir de esta manera No deberías De hacer lo otro Simplemente acompañar Y estar ahí Incondicionalmente Y hacerle la vida Más fácil Si vemos que el paciente Está cansado Y tiene que hacer el almuerzo Apoyarlo en el almuerzo Si ese día Está post quimioterapia Ir por su hijo A la escuela Y de esta manera Convertirse En una cadena De apoyo Y de amor Que ayude A simplificar Ya el proceso doloroso Otra cosa Que quiero recalcar Que siempre hay gente Que se inmiscuye En cosas Que no le toca Y es hasta mezquina En los procesos Más bien morbosa Como diríamos A los nicaragüenses Enseña cómo te quedó Oh sí Oh Y qué delgada que está Está bien pálida La verdad que la persona Tiene espejo Y a veces Esos comentarios Están de más Durante el proceso La persona Supre un impacto Psicológico En su autoimagen En sus planes A futuro Y hasta tiene miedo De ser abandonada Ya no digamos Miedo de morir Yo creo que Si no tenemos Palabras amorosas O empáticas Para decir Mejor no digamos Nada Realmente Porque uno no sabe Lo que la otra persona Está pasando Simplemente Un ejemplo Teníamos rato Un ejemplo De no ver a un amigo O un familiar Y que de pronto Llega la visita Y tiene mucha razón Que está Muy delgado Muy pálido A lo mejor Estás muy Pasadito Hermoso Y son comentarios Realmente Que muchas veces Hieren a la persona Aparte de todo Lo que está pasando La otra cosa Es el miedo A enfrentarse Socialmente Cuando les toca Estar de regreso Que van a decir Mis compañeros De trabajo Si regreso Con sobrepeso Producto de tanto Corticoide O que van a decir Mis compañeros Si regreso Sin cabello Entonces Eventualmente Todos tenemos Que ser un apoyo Y ayudarle a la persona A enfrentar Sus miedos A veces Y hasta la fobia Social Del que me van a decir Cuando regrese También El hecho de ver Con pesar O con lástima Alguien Cuando ha sido Un guerrero En poder afrontar Todo ese problema La otra cosa Es Afrontar Las recaídas Que ese es El apoyo Psicológico Puede ser Que la persona Ya esté de alta Y recaiga dos años después Cinco años después Y es más duro El golpe Porque antes No sabía Lo que iba Y ahora ya Sabía lo que va Y entonces El impacto Es Cómo lo voy a afrontar Entonces En terapia Él puede expresarse Liberar Tener alternativas Y sobre todo Decidir Ayudarle Al paciente A tener participación Activa En su proceso Porque nadie más Que él Lo está librando Así Y la etapa Principal Que yo considero El apoyo En la etapa Final Cuando ya el cáncer Está avanzado No hay mucho Que se pueda hacer El paciente Aún puede tener Capacidad De decidir Cómo quiere Enfrentar Su final Quiénes van a estar En su final Cómo va a distribuir Sus bienes Qué le quiere decir A cada quien Hacer como una historia De vida De todo el proceso Que ha tenido A lo largo de su vida Agradecimientos Inclusive deseos Así es Tan valiosa Tan valiosa Para nuestros amigos Televidentes Hay que apoyar A las personas Que lo necesitan Con un simple apoyo Un gesto Verdad Sin ofender Sin decirle Absolutamente nada Ahí hay que estar Siempre presente Con esto vamos A una pausa Comercial Y regresamos Con más de su revista Buenos días Nicaragua Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Un Min Noticias Fe Li Li CC por Antarctica Films Argentina